Me estoy riendo, tío, porque estoy viendo mi cara en la cámara, aquí en la pantalla y ya estoy pensando que voy a decir Feliz Navidad DF entonces ya me está dando la risa, ¿cómo estáis, genios? Muy buenas Bienvenidos al Rincón de Slóbulos, espero que visteis estupendamente y sobre todo, lo primero, Feliz Navidad a todos como digo, Feliz Navidad DF que tengáis una gran Navidad, que tengáis ahí buenos polvorones DF que estéis con la familia DF y bueno, pues nada, aquí un pequeño vídeo en el cual, sobre todo eso, desearos Feliz Navidad y aparte pues también quería comentar aquí alguna cosita, hacer un poco de balance que esto siempre, normalmente o en Nochebuena o en Nochevieja, el 24 o el 31 casi todos los años últimamente hago un pequeño balance de cómo ha ido el canal también hombre, por no hacer un vídeo de 30 segundos, por explicaros aquí alguna cosita más que al final, también pues ya que nos ponemos, pues hablamos de algo que pueda ser de interés y nada, pues un buen año creo yo, 2018, yo creo que ha sido un buen año aquí en el canal ha sido, bueno, cuando digo el canal sabéis que me refiero a todo me refiero al canal este, al otro canal, generación actual me refiero también en este año concreto a los directos en el canal de Twitch que hemos empezado también este año a hacerlos y un poco todo, ¿no? Un poquito todo, todo junto pero sí ha sido un buen año porque estaba aquí mirando, me he tomado la molestia de contar cuántos vídeos hemos hecho aquí en lo que va de año y van casi 350 en Youtube, entre este canal y generación actual, entre los dos canales casi 350 vídeos, con lo cual, de aquí a que acabe el año, que queda todavía una semana pues seguramente acabaremos casi, 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 casi en un vídeo por día que es increíble, yo no pensaba que habíamos hecho tantos vídeos este año y por esa parte, pues bueno, ha sido un muy buen año creo yo muchas veces la gente dice, oye, vas a subir más cosas y tal que ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, ¿no? pues fijaos, ahí tenéis el dato casi 350 vídeos este año increíble, casi a vídeo por día entonces por esa parte, pues ha sido un buen año en Youtube, ¿no? Hemos tenido bastante producción hemos hecho cosas interesantes este año ojo con eso, porque hemos tenido lo del evento veraniego hicimos también el evento Halloween hemos tenido el retorno de alguna sección de estas que estaba enterrada en los abismos del tiempo, como por ejemplo American Slow hemos tenido también, pues, hemos tenido un poco de todo, la verdad y... entonces aquí en Youtube, pues yo creo que ha sido un muy buen año un muy buen año dentro de que sabéis que la plataforma, lo hemos comentado también aquí en alguna ocasión está quizá un poco de capa caída quizá Youtube ya no es lo que era en muchísimos aspectos, ¿no? pero nosotros aquí seguimos con nuestra comunidad y yo muy orgulloso de ella de todos vosotros, ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces pero nunca se dice a lo mejor lo suficiente y... y nada, pues es un gran año en Youtube luego además de eso también, como os decía pues este año, este 2018 hemos empezado con los directos en Twitch empezamos en el mes de abril con lo cual llevamos unos ocho meses haciéndolos y, joder, muy bien también muy contentos todos por allí tenemos también casi 5.000 personas allí en Twitch casi 350 suscriptores y, bueno, una comunidad increíble la que tenemos allí montada todos los directos entre 200 y 300 personas incluso algunos han estado por encima de eso muy bien, la verdad que muy contento con... una gran decisión la de... la de los directos en... en Twitch y bueno, pues ahora ya también que tenemos la fibra y ese es el tercer punto que quería comentar como balance de 2018 el hecho de tener ya por fin fibra óptica pues bueno, pues todo mejor, ¿no? a partir de ahora ya estáis viendo que llevamos unos días que todos los vídeos que se suben en Youtube en los dos canales son a 1080p todos los directos que hacemos ahora también en Twitch son a 1080p con lo cual pues estamos ya también con un poquito más de... de resolución, ¿no? un pelín más de calidad de la imagen que siempre viene bien y que bueno, pues... dentro de que tampoco quiero yo que sea esto un Full HD Ultra 4K porque tampoco... nunca he buscado eso pero... pero sí, un poquito mejor pues tampoco... está nada mal así que nada pues un buen año yo creo que un... un buen año y... y ojalá pues 2019 siga en la misma línea debería ser ¿por qué no? debería ser, ¿no? pues aquí seguiremos haciendo a lo mejor ahora llega 2019 y en vez de 350 vídeos hacemos 300 o 250 o 200 pero siguen siendo muchos, ¿eh? siguen siendo muchos vídeos lo que no he sumado porque eso es muy difícil sumarlo las horas totales de vídeo porque he sumado el número de vídeos pero no he sumado los minutos entonces no sé cuántas horas de entretenimiento hemos tenido aquí en el canal pero más o menos eh... compensando unos vídeos con otros yo me imagino que más o menos será una hora de media por vídeo 50 minutos una hora quizá un poquito menos de una hora quizá más bien 50 minutos pero que... que sí, que habrán sido como 300 horas aquí de entretenimiento muy bien tío la verdad que... muy bien, muy contento y... y bueno, pues nada que aprovechéis estos días para estar con vuestra familia con vuestra gente querida que aprovechéis para hacer todo lo que no podéis hacer durante el año pues en caso de que tengáis que trabajar que estudiar pues ahora que me... me imagino que la mayoría de vosotros tenéis vacaciones que aprovechéis ahí para atiburraros bien yo llevo encima un trancazo increíble me imagino que se me nota en la voz eh... he estado este fin de semana incluso con fiebre muchísima tos estornudo bueno, bueno desastre total pero aquí seguimos eh... así que... así que nada eso que espero que... que disfrutéis de estas fiestas de estas vacaciones y sobre todo pues eso que aprovechéis para hacer las cosas que os gustan estar con vuestra gente jugar... eh... que ahora pues... tenéis días de sobra seguramente para hacerlo y nosotros que además también esto es un poco para redondear la jugada eh... todos estos días tendremos vídeos en los dos canales en esta semana de navidad tendremos vídeos en los dos canales y también tendremos directos en Twitch mañana tenemos uno por la tarde día 25 día de navidad un buen día una buena tarde para hacer un directo tengo preparadas ahí ya algunas cositas algunas sorpresas también eh... así que mañana por la tarde haremos un directo navideño un especial navidad a través de Twitch y luego a lo largo de la semana pues ya os iré contando ¿vale? ya... los que os paséis mañana por el directo pues ya os contaré eh... qué plan tengo para esta semana y... y ya está pero bueno, poco a poco como digo siempre pues... lo importante es ir haciendo ir haciendo eh... que sigamos aquí al pie del cañón y... y bueno y sobre todo eso que... sé que sois unos feriantes entonces también un poco advertencia eh... para estos días para Nochebuena y tal hombre que... que no abuséis tampoco que... que algunos de vosotros son capaces de hincaros ahí un litro de whisky pero perfectamente hombre que ya... que ya nos conocemos eh... ya nos conocemos y yo sé que sí así que nada pues eso que con moderación pero que lo paséis muy bien que... que se os aprecia mucho ya lo sabéis que sí y nada que nos vemos estos días por aquí por el canal con más vídeos DF y os deseo una feliz navidad DF y os mando un abrazo también DF muy grande para todos vosotros vale... cuidaos mucho gente a cuidarse y... 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 y...